Ya no tenemos porcitas, antes sí era porcita, ahorita ya no, ahorita ya es las personas que entran, salen, es normal nada más. Pero sí, si hay posibilidad que puedan cerrar otra vez por los contagios que ahorita tenemos, pues más que nada hay que cuidarnos. La sana distancia, el cubrebocas, el gel, lavarse las manos a cada rato, no pegarnos mucho con las gentes, ni tocarlos tanto.